El 23 de septiembre de 2011, un anuncio realizado por el experimento OPERA sacudió los fundamentos de la física al afirmar haber detectado partículas moviéndose más rápido que la luz. Este resultado de confirmarse representaría una violación directa de los principios fundamentales establecidos por la teoría de la relatividad de Einstein y desafiaría décadas de entendimiento científico. El experimento centrado en neutrinos, partículas subatómicas extremadamente ligeras e interactúan muy poco con la materia común, fue conducido por el laboratorio CERN, ubicado en la frontera entre Suiza y Francia, hacia el laboratorio OPERA en la montaña Gran Sasso en Italia. Los neutrinos generados en el CERN fueron disparados a través de la Tierra y detectados en el OPERA, a una distancia de 732 kilómetros, en un tiempo que desafiaba aparentemente las expectativas basadas en la velocidad de la luz. Se esperaba que los neutrinos llegaran casi simultáneamente con una señal de radio enviada desde el CERN al OPERA, informando sobre el envío de estas partículas. Sin embargo, los resultados anunciados en septiembre de 2011 indicaron que los neutrinos llegaron 69 nanosegundos antes que la señal de radio, una discrepancia que podría sugerir una velocidad superior a la de la luz. Este resultado sorprendente captó la atención de la comunidad científica mundial y generó una ola de especulaciones e investigaciones. Otros detectores de neutrinos ubicados en la misma montaña fueron movilizados rápidamente para intentar reproducir los resultados del experimento OPERA. Sin embargo, pronto se descubrió que el presunto avance de los neutrinos más rápido que la luz era, de hecho, resultado de un error instrumental. El error fue identificado como causado por un cable de fibra óptica mal conectado, que introdujo un sesgo sistemático en las mediciones de tiempo del experimento. Este tipo de error es particularmente difícil de detectar, ya que afecta todas las lecturas de manera uniforme, sólo haciéndose evidente cuando resulta en discrepancias dramáticas, como la observada por el experimento OPERA. A pesar de que el resultado del experimento OPERA fue revisado y corregido, no fue totalmente en vano. El resurgimiento del interés en partículas conocidas como tachiones fue uno de los frutos de esta controversia. Los tachiones, concebidos desde los años 60, son partículas teóricamente capaces de viajar más rápido que la luz y desafiar los principios establecidos por la teoría de la relatividad. Aunque la relatividad generalmente prohíbe el movimiento por encima de la velocidad de la luz, los tachiones son una excepción a esta regla. Pueden concebirse como partículas que nacen con velocidades superiores a las de la luz, eliminando así la necesidad de aceleración y, por lo tanto, la exigencia de energía infinita. Esta peculiaridad hace que los tachiones sean objetos de intensa especulación e investigación en la física teórica. Los tachiones presentan propiedades fascinantes y desconcertantes que desafían nuestra comprensión convencional del universo. Por ejemplo, a diferencia de las partículas comunes, que aumentan su energía a medida que aumentan su velocidad, los tachiones exhiben un comportamiento opuesto, cuanto más rápidos se mueven, menos energía poseen. Además, los tachiones pueden desempeñar un papel importante en la explicación de fenómenos cósmicos aún no comprendidos, como la materia oscura y la energía oscura. Estas partículas hipotéticas ofrecen un nuevo ángulo de investigación para resolver enigmas astronómicos que han desconcertado a los científicos durante décadas. Sin embargo, los tachiones también traen consigo implicaciones profundas y desafiantes para nuestra comprensión de la naturaleza del espacio-tiempo y la causalidad. La posibilidad de que estas partículas puedan viajar más rápido que la luz plantea preguntas intrigantes sobre la relación entre causa y efecto, así como la posibilidad de viajes en el tiempo y paradojas temporales. El experimento del antiteléfono de Tolman, por ejemplo, ilustra cómo la existencia de tachiones puede potencialmente desafiar nuestra noción de causalidad, permitiendo que los efectos precedan a sus causas. Estas cuestiones fundamentales desafían los propios cimientos de la física y la filosofía, invitándonos a repensar profundamente nuestra comprensión del universo. En última instancia, la controversia en torno al experimento opera y el resurgimiento del interés en los tachiones destacan la naturaleza dinámica y en constante evolución de la ciencia. Aunque el resultado inicial fue corregido, las cuestiones planteadas por este episodio continúan inspirando investigación y especulación en toda la comunidad científica. Los tachiones representan un campo fértil de investigación que promete desentrañar los misterios más profundos del cosmos y desafiar nuestras concepciones más arraigadas sobre la naturaleza de la realidad.